55 alertas sobre presunto uso de bienes y recursos públicos en beneficio de candidatos que postulan a las elecciones regionales y municipales 2018 fueron reportadas por ciudadanos a nivel nacional en www.postulaconlatuya.p de la Contraloría. Las alertas son en su mayoría por usar recursos públicos para propaganda electoral y provienen de distritos de Lima Metropolitana. También se han recibido alertas ciudadanas electorales de La Libertad, Callao, Lima Provincias, Arequipa, Pasco, Tumbes, Amazonas, Ayacucho, Junín, Tacna, Cajamarca, Cusco, Huancabelica, Ica, Lambayeque, Piura y San Martín. 185 municipalidades provinciales, que representa el 93% del total existente en el país, ya cuenta con órgano de control de la Contraloría para fortalecer el control gubernamental y fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos. Estas oficinas refuerzan el control durante la campaña por las elecciones regionales y municipales 2018. El Contralor Nelson Shack realizó visitas de supervisión en Ayacucho y Cusco para conocer la situación de las intervenciones públicas y supervisar las actividades de control que se realizan en estas regiones. Shack Yalta se reunió con autoridades regionales, sociedad civil, medios de comunicación y personal de las gerencias regionales de control de Ayacucho y Cusco para conocer las inquietudes sobre el desarrollo de principales proyectos y exponer sobre la importancia del nuevo modelo de control concurrente que previene casos de corrupción. La Contraloría realizará una auditoría de cumplimiento a la ejecución de la obra del Hospital Regional Yerena de Ayacucho, a fin de verificar que el proyecto cumpla con la finalidad pública para el cual fue concebido. La Contraloría advirtió situaciones adversas que afectarían la ejecución de una obra de protección contra inundaciones en la provincia de Angaraes, en la región Huancabelica, en el marco de la reconstrucción con cambios. Al 16 de agosto de 2018, la Contraloría identificó 555 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco de la reconstrucción con cambios en ocho regiones del país.